Me gustaría hablar acerca de nuestro hermano Pete. Nuestro hermano Pete nos ha traído deliciosos vegetales que él cultiva en su jardín. Nuestro hermano Pete con nuestra hermana Linda, ellos han escogido las semillas de lo que van a plantar. Han cuidado las plantitas, regándolas y podándolas. Brother Pete and Sister Linda han tomado el jardín, han tomado el agua en las plantas, han tomado el árbol, han tomado el árbol, han tomado el árbol. Entonces cualquier cosa que nuestro hermano pide siempre, eso también va a cosechar. En manos de hermanas, en nuestras vidas también, Nosotros sembramos semillas. And in our lives we also plant seeds. Galatas capítulo 6, versos 7 y 9 dice Galatians 6, versos 79 says No se dejen engañar. Do not be deceived. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. God cannot be wrong. Siempre se cosecha lo que se siembra. A man reaps what he sows. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa. Whoever sows to please their flesh from the flesh will reap destruction. Cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu. Whoever sows to please the Spirit. Del Espíritu cosecharán vida eterna. From the Spirit will reap eternal life. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Let us not become weary in doing good. A su debido tiempo. For at the proper time. Cosecharemos numerosas bendiciones. Si no nos damos por vencidos. We will reap a harvest if we do not give up. Hermanos y hermanas. Brothers and sisters. Para mí es muy evidente lo que ustedes están sembrando en sus vidas. To me it's very obvious what you are sowing in your lives. Y todavía es más evidente lo que ustedes están cosechando. And it's even more obvious what you are harvesting. Yo los veo bendecidos. I see you blessed. Yo los veo agradecidos. I see you thankful. Los veo felices. I see you happy. Los veo creciendo espiritualmente. I see you growing spiritually. Yo los veo sirviendo al Señor con gozo y entusiasmo. I see you serving God with joy and entusiasmo. Ese fruto que están cosechando me bendice a mí. The fruit that you are harvesting blesses me. Y también bendice a nuestro Padre Celestial. And it also blesses our Heavenly Father. Y bendice a las personas que los rodean. And it blesses those who surround you. ¿Qué estás sembrando en tu vida? What are you sowing in your lives? ¿Qué estás sembrando en la vida de tus seres amados? What are you sowing in the lives of your loved ones? Quisiera también, hermanos y hermanas, I would also like que piensen for you to think ¿Qué es lo que le gustaría a usted cosechar? What is it that you would like to harvest? Para que usted sepa ¿Qué es lo que va a empezar a sembrar? So that you would know what you should start sowing.